México contra Brasil Empataron cero a cero Pudo haber sido goleada Paz Memucho es el portero Paco Memucho dio un juegazo Hoy con nuestra selección Sin duda el mejor arquero Ha sido la salvación Brasil llegaba bastante Con peligro disparaba Pero teníamos portero Pues Memo todo paraba Se puso cardeaco al juego Y ninguno se hacía daño Memucho simplemente Hizo el partido del año Hizo el partido del año Que hermoso cabello tiene Memucho hay no escoteada Se le movió bien bonito En la segunda salvada No había visto jamás antes Semejantes atajadas Memucho hace merece Que le den unas A mí me gustan los tacos De pastor y barbacoa No tiene nada que ver Más rima con Nemochoa Más rima con Nemochoa Más rima con Nemochoa Ave María Cuando serás mía Si me quisieras Más rima con Nemochoa